Hola, mi nombre es Claudia Villavicencio, estoy en la primera sesión de fotos y estoy muy emocionada de estar aquí y compartir con todas mis compañeras. Estoy lista para todas las preguntas. Me gustan los deportes extremos. Mi familia es la más grande y maravillosa que tengo. Mi fortaleza es la lealtad. Mi debilidad son los perritos. La corona la veo en mí. Quisiera tener la corona. Venezuela es el país más maravilloso del mundo. La mujer venezolana es una mujer echada para adelante, fuerte y próspera. La misma Venezuela voy a ser yo. Me considero una mujer muy fuerte. Mi meta es tener la corona y poder representar a mi país. Un sueño por cumplir es poder tener la corona y representar a mi país. ¿Qué me conmueve? El amor tan grande que posee cada ser humano. Mi mayor aprendizaje es la capacidad que tiene cada ser humano de perdonar al otro. Un valor, la integridad, porque posee todos los valores y cada uno de ellos. Un recuerdo, mis abuelos. Algo fuera de lo común, no hago dieta. Algo embarazoso, he repetido este video mil veces. Música favorita, el merengue, la salsa, el reggaetón, el vallenato, todo lo baila. Plato favorito, la reina pepiada. 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 Gracias por ver el video.